Después de años de polémica en torno al recinto, la Diputación de León ha dado luz verde al cambio de titularidad del solar en el que se asienta el aparcamiento de Santa Anonia. Volverá a manos de la institución provincial después de que se cediera al gobierno de España. Ahora la institución valorará qué uso se le dará al recinto, que incluso se podría ver inmerso en un proceso de venta. La parcela esta tiene la calificación en el Plan General de León de cultural. Desde mi punto de vista y yo creo que el de muchos, que cuando así nos reunimos también nos lo pusieron encima de la mesa, es que no solamente en esa manzana sino que había ya suficientes espacios culturales en León. No obstante, el trámite que ahora se inicia deberá progresar hasta que se formalice el traspaso de la propiedad y el Ayuntamiento de León realice los trámites pertinentes sobre la modificación del uso, una cuestión sobre la que ha incidido el PSOE. ¿Qué tiene pensado o qué piensa hacer con ese, diríamos, solar en un futuro? Yo creo que lo mejor, insisto, es hablar con claridad y ya nos dejamos de que unos comenten, otros digan y otros desdigan. Por parte de la UPL, el diputado único Lázaro García Bayón se ha felicitado por el inicio del trámite para que allí la diputación pueda prestar alguno de sus servicios o se le dé un uso más adecuado. Yo creo que se está haciendo algo que es un derecho de esta diputación. Sí que hemos hablado, yo recuerdo alguna reunión de portavoces hace algún tiempo donde se hablaba de que era interesante, que era necesario desbloquear, no solo este punto, sino un automundo con el Ayuntamiento de León. Me alegro de que se desbloquee. En el Pleno, además de la concesión de varias obras para carreteras, el PSOE ha preguntado a Isabel Carrasco por qué en esta legislatura ha decidido ostentar la presidencia de Gersul, el polémico consorcio de basuras, a lo que la presidenta ha contestado con una peculiar respuesta. Sencillamente es que me va la marcha. Entonces he decidido coger yo ahora la presidencia de esta sociedad.